Hola, buenas tardes, me da mucho gusto recibir en este espacio a Raúl Sandoval, Luis Alberti y Chicael Yadín. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, buenas tardes, muy bien. Y ya pues que toda la gente empiece a mandar preguntas, ¿no? Claro que sí, estamos en vivo. Sí. Estamos en vivo. Saludos, famileón. Aquí está. Estamos en vivo, pues sí. Aquí está Lupito, aquí está Lupito, Ramirito y Chochito. Chochito. Que aparte, tenemos mucho que platicar, oigan, porque a partir de mañana por Azteca 1 a las 11 de la noche, Bronco la serie. Vamos a poder ver su trabajo, vamos a poder disfrutarlo. Qué bellas. ¿Cómo se sienten de haber participado en este proyecto, bueno, de una de las bandas que, con decir Bronco, ya, ¿qué más presentación? Ya, ya, que es uno de nuestros grandes ídolos, ¿no? Exactamente. Y no nomás de México. No, nada más de México, Estados Unidos, por todo el mundo, por todo el mundo se escucha. Es un ídolo innegable que, además, se ha mantenido vigente durante más de 40 años y eso es de festejarse y lo hacemos, pues, con esta serie para toda la gente. Sí. Exacto. Oye, y siguen llenando lugares en todos lados. Sí. Es increíble cómo retomar. ¿Cómo se sienten de cómo llegó este proyecto a sus vidas y por qué dijeron, claro que sí, acepto? Bueno, yo, al principio, la neta es que no estaba como tan convencido de la onda porque yo soy más como metalero y esas ondas, entonces no, no macha. No, digo, no es que nunca, no, no, no conociera o no me gustara Bronco, pero sí era algo que evidentemente está muy separado de mí, pero una vez que vas conociendo la historia y vas practicando y digo, saber que iba a haber gente bastante talentosa dentro del proyecto, pues evidentemente quieres pertenecer, ¿no? ¿Quieres estar? Y lo he dicho una y mil veces, Bronco, o sea, todo el proceso y evidentemente todo el rodaje fueron los cuatro o tres meses más chidos que he tenido en mi vida. ¿En serio? Sí. Oye, Gordo, cuéntales lo que comiste para subir de peso. Ay, güey. Cuéntale. El vato se puso una dieta inversa que yo admiro su capacidad. Cuatro litros de helado todos los días, dos en la mañana, dos en la tarde y tan, tan. Y con eso. Y con eso, así. Sí. Bueno, así. Así. Yo subí 13 kilos para lo pillo a base de pura pizza. ¿Pura pizza? A pura pizza, tragando pizza, sí, sí. Me digo, hay que subir 13 kilos. ¿Cómo no? No, pues yo estoy flaco, o sea, para mí, o sea, si como pizza, no subo, o sea. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. ¿Cómo fue en tu caso? Pues nada, pues, este, pues mucha carne, pues más bien si una dieta de, o sea, mucho, muchísimo, subió 11 kilos y medio de músculo. Entonces me veo delgado y luego dicen, ay, está muy flaco para hacer Lupe. Pues no, subió 11 kilos y medio y además tenía yo la talla exacta de Lupe en los inicios, en los 80s, 90s. Exacto. Entonces, ahí está, y lo van a ver. ¿Y cómo llegó, en tu caso, este proyecto a tu vida y que dijiste, claro que sí? ¿Sabes qué? Yo tenía seis meses pensando, es que yo quiero hacer una biopic. Lo que quiero es salir cantando con un sombrero. No sé quién, porque no me parezco a nadie, pero tengo que salir cantando con un sombrero. Y en eso justo me llamaron para hacer Lupe Espalda. Pues sí, yo lo primero que pensé fue, yo, no, ¿no? Y luego me di cuenta que era este proyecto, lo que yo había estado, lo que yo había estado diciendo, ¿no? Que se decía, ah, qué tonto. Entonces, pues ya fui al casting y fue muy rápido porque faltaba poco tiempo para grabar. Entonces, como a los tres, cuatro días ya tenía yo, ya estaba yo adentro. Y pues fue, ándale, por bocón, ahora a ver qué haces. Y pues a comer, comer muchísimo, ¿no? Tengo un entrenador que me da una dieta, que ya me ha dado varias dietas. Yo se lo presenté. Saludos, Barrio Architects. Sí, sí, sí. Es mi carnal, es mi brother, tenía que hacerlo. Sí, sí, sí. Y es buenísimo, te transforma en seis, ocho semanas y eres otro. Es buenísimo, es buenísimo. Sí, 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 buenísimo. Pues eso, comiendo y haciendo ejercicio y escuchando las canciones y, ¿no? Kilo de carne al día, un montón de avena, un montón de papa, un montón de camote, un montón de arroz, un montón de tortillas. Así es como se hace. Ajá. Sí. Tú te brincas el camote, ¿verdad? Tal, güey, sí. Tú te lo brincas, ¿verdad? Ustedes disculparán la finaza. No, tenía que aprovechar el camino. Y aquí los vaquitos, no me quiero imaginar en las grabaciones, ¿cómo fue aquello? No, y lo divertido. No, lo por todo es que el más callado que soy yo, yo soy el más lepero de todos. Sí. ¿En serio? Sí, sí. Y en tu caso, Raúl, ¿cómo fue que llegó a tu vida? No, y a mí se me fue, mira, yo aprendí con ese casting que cuando algo es para ti, y sobre todo hablando de casting, aunque te quites. A mí me pasó, estuvo muy cañón, porque aquí sí podemos decir cabrón, ¿verdad? Aquí no hay problema. Claro, aquí digan lo que quieran. Estuvo muy cabrón, porque me hablaron, me gustó mucho el personaje, yo me estaba preparando para Pedro Infante, y entonces todo lo que venía con esa energía medio Pedro Infantesca, pues me iba muy bien, ¿no? Porque lo estaba trabajando. Entonces justamente hago una escena de Ramiro donde es como dir charachero y toda esta energía así que vibra muy alto. Y la escena estuvo muy bonita, ¿no? Entonces le gustó mucho a la persona que estaba ahí y me dijo, pues, si te quedas te vamos a hablar unas tres semanas y yo creo que sí, porque un mes y medio no me hablaban, ¿no? Entonces yo dije, pues ya... Ya valió. Ya valió, esto no era para mí. Y de repente me hablan y me dicen, oye, pues un callback, ¿no? Porque te quiere ver el director y el productor. Y yo estaba en Los Ángeles. Oh, hermano, vuelvo hasta la otra semana. Y me querían ese día en la noche, ¿no? No, pues no. Y me vuelven a hablar los tres días. Oye, pues que vengas porque te quieren ver. Y pues no, no he regresado, ¿no? Y me vuelven a hablar en otra ocasión una semana después y yo andaba en Monterrey y, no, dije, esto ya no fue para mí. Y cada vez que me hablaban, pues era un dolor de estómago porque pues no podía cumplir. Pues total, que me hablan otra vez y me dicen, a ver, güey, el papel es tuyo. Nada más te quieren ver en persona, ¿puedes venir? Y ya estaba aquí. Entonces ya llegué. Ahí voy. Claro que sí, ahí voy. Entonces ya me vieron y platicamos. Se me hace la danza. Y así me lo dieron. Así fue como me quedé con ese papel. Sí, les costó mucho trabajo a la producción, a hacer el casting. Tardaron muchos meses buscando por todo el país, entre actores, no actores, debajo de las piedras, por todos lados, se buscaron a los actores para armar la agrupación para la serie. Y, bueno, Choche volvió a nacer, lo van a ver en la serie. Es el más idéntico de todos. Pero sí lograron armar un grupo entre nosotros, que sí es reflejo del grupo real, ¿sabes? Y eso es muy lindo de ver. Porque aparte se siente bien bonita la vibra ahí entre todos. ¿Cómo fueron estos meses de grabaciones? Imagínate que el último día de grabación tuvimos 21 horas. Y el día, y el llamado anterior, el penúltimo, fueron 19 horas. Sí. Por nada. Oye, que yo me quedé dormido, yo grabé dormido. Sí, no, estuvo. Íbamos en un autobús. No, sí, sí. Y empezó a llover. Entonces, la escena donde, es que no podemos contar mucho, por ejemplo, la van a pasar. Las escenas del autobús. Pero hay un, las escenas del autobús. A mí me tocaba hacer una, ahí una actividad, ¿no? Donde había histeria. Había actividad. Si la, si la, si la, si la cuento o no la cuento. Define actividad. Actividad, sí, actividad. Eh, bueno, una actuación. Claro. Sí, tenía que hacer unas cosas, me quedé dormido. Total que la cámara a mí me vio nada más dormido, porque yo les dije, despiértenme, por favor, ahorita que ya me toque a mí hacer lo que tengo que hacer. Nadie me despertó y, y de repente ya me hablaron y me dijeron, ya acabamos, güey. Y eran como las 3 de la mañana. Y ya nos bajamos del camión. Sí, fue complicada la, 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 la grabación por el hecho de que se trata de una historia de 40 años. O sea, desde los 70s, o sea, distintas épocas, distintas edades de los personajes, distintos momentos, un montón de locaciones. Este, pues implica no nada más cambiarte la ropa, ¿no? Sino también todos los sets, todo, ¿no? Todo lo que, los vehículos. Sí, pues estuvo muy bonito lo que invirtieron, los lentes que usaron. Sí. La, todo lo que, lo que se programó para esto fue increíble y sobre todo para una persona que empezaba a experimentar como para mí, pues más todavía. Poder trabajar con ellos, ¿no? Que son unos monstruos actorales estos dos que tengo aquí a mi lado. Aquel ya es mi maestro, ya no lo solté, me da clases y me prepara para mis casting. Pero no me paga el güey. Y gracias a él, y gracias a él me he quedado en muchas cosas. Estoy hablando en serio, gracias a él. Aparte, él da clases, sé que lo sepan, él da clases de actuación. Si ven un curso de Giga. Es que es director, productor, de todo, todo terreno. Si ven un curso de Giga, tómenlo porque van a aprender mucho. Yo me he agarrado de él para muchas cosas y no sé tú cuándo vas a dar clases, pero pues avisa. Yo de vez en cuando lo organizo. Ah, sí, algún tallercito. Pues avisa, carnal. Sí, sí, sí. Oigan, ya hay varios comentarios, les voy a leer algunos. Elisa García dice, saludos desde Houston, Texas. Mis respetos a estos actores. Club siempre Bronco Houston, Texas. Les agradece lo que hacen por ellos y el respeto que le tienen. Gracias. Amén a eso. Abrazote, besote y todo lo que termine en Ote. Cecilia López, saludos desde Tepic, Nayarit. Saludos hasta Tepic. Saludos hasta Tepic. Una gran serie con actores increíbles. Qué chido. Gracias. ¿Se refirirán a nosotros o? A Tobar. A Santobar, a Mendoza, a La Focha, a Báltimo. A La Focha. Fochita, donde quiera que andes, un besote. Ah, yo la vi el otro día en el teatro de La Focha. Sí. Mi Zulito Pete dice, saludos a Yigael y muchas felicidades por la gran actuación, enorme actor. Ah, muchas gracias. Yo tengo una escena aquí clavada que hizo Yigael. ¿Se las cuento o no se las cuento? No. Sí, güey. ¿No se puede? Pues no sé. Pues es que la va a ver la gente. Para que la vean. Pero bueno, para que la vean. Mucha gente ya la vio en plataformas, pero les puedo hablar de un momentito de esa escena. Más de K1 no la han visto. Ok. Bueno. ¿Se las digo o no se las digo? Ah, que la descubran. Bueno, no les voy a decir qué es lo que pasa, solamente les voy a decir. Exacto. Que cuando dijeron corte. Que cuando dijeron corte, volteamos y toda la producción, cámaras, todos estaban llorando igual que nosotros. Logró ahí una cosa. Logramos, porque no fui yo solo. Increíble. Pues, pero tú nos induciste, papá. Entonces, ¿verdad? Jazz Vargas les manda saludos desde Colombia. Saludos, Raúl. Ah, saludos a Colombia. Saludotes. Saludos. Allá al Club Oficial de Bronco en Colombia. También, María Bonilla, saludos desde Costa Rica. Seguidoras de Bronco. Saludos. Las seguidoras de Bronco. Ellas siempre están ahí bien afectadas. Y aparte de eso, o sea, todos los fans de Bronco como que se volcaron también con ustedes. Son súper fieles. ¿Qué les decían? ¿Qué les dicen en redes? Todo el tiempo, todo el tiempo están mandándonos votitos, saludos. Cosas bien lindas. Nos felicitan en nuestro cumpleaños. Cosas lindas todo el tiempo. Y no nada más acerca de la serie, ¿no? O sea, se vuelven fieles seguidores de todos nosotros. Y están muy atentas. De hecho, yo les mandé los tenis. Muchas, muchas gracias las seguidoras de Bronco. Un besote. Les mandé los tenis que usaste. Ah, sí. Simón, los firmamos. Los firmamos y los mandaron para allá. Me quedé con unos tenis que usó para una cierta parte en la serie. Y se los regalamos a un club de fans de Colombia. Ay, qué padre. Firmado por todos ahí. Saludos desde Colombia. Seguidoras de Bronco. Saludos a Raúl. Besotes. A Luis Alberti. A todos. Los queremos muchísimo. Gracias. Nosotros los queremos. Sí, y es que además Bronco genera una cosa muy linda en el espectáculo, en el público. A través de las canciones. Sus canciones son tan cándidas y tan lindas, ¿no? Sí. Incluyendo el ritmo. Entonces genera algo muy lindo que nos está llegando a nosotros de rebote. Y creo que nosotros no podemos más que agradecerlo. Independientemente del trabajo que hicimos en la serie, que por supuesto fue un reto grande. También fue muy divertido. Y de las cosas más bonitas es poder compartir eso. La música y el cariño de los fans de Bronco, que son incondicionales. Creo que es... Y que ahora ya son sus fans. Ahora ya son sus fans, pero es un público muy bello. O sea, no... Perdón, ¿no? Tú querés meterlo. O sea, no es como los jugadores que me traen. Hay toda una cosa oscura. Mucha gente se enamoró con esa música. Acá es otra cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Y aparte mucha gente crecimos con esa música. Sí. Mucha gente la está descubriendo. Entonces creo que la serie viene a caer en un momento muy, muy padre. Tanto para ellos como grupo, como para nosotros como actores. Y para el mundo de la música. Para el mundo de la música porque es momento de darle lugar a la música bonita y a... De recuperarla. De realmente recuperarla. El romanticismo. Sí, sí, sí. Y de enseñarle a nuestros jóvenes lo que es nuestra música. Claro. ¿No? Porque además en este momento, y creo que está bien mencionarlo, ¿no? En este momento lo que entra a los top 10 y lo que premian es pura misoginia. Pura misoginia. Y ahí están las chavas bailándolo. No, las chavas se dicen muy feministas y muy guerreras y muy brujas. Pero ahí andan así. Está bailando, bailando esas cosas. ¿Por qué? Porque es una cuestión, no es culpa de ellas, ¿no? O sea, no se les puede culpar. Es una cuestión como de hipnosis colectiva a través de esa música que, pues la verdad es que el mensaje hay que escuchar un poco más y ser más conscientes. Creo que nos tenemos que salir de la música. Y bueno, o sea, nosotros al rescatar este tipo de música que además es nuestra, es mexicana, es nuestra música, pues creo que sí está padre rescatarlo y disfrutarlo a través de una serie, ¿no? Claro, por aquí ya preguntaban, ¿cuándo va a salir la serie? ¿Cuándo saldrá la serie? Dice Margarita. Mañana. Mañana. ¿Desde ayer? ¿Desde el día primero? Sábado, no, no confundas. No, no confundas. Es mañana. Sábado. Mañana, familión, mañana. A las once de la noche por hasta cada uno. Oye, ¿se acuerdan qué momento, cuando nos prestaron el escenario, no vamos a decir dónde salen? Sí, sí, sí. Pero la gente nos apapachaba como si realmente fuéramos bronco, nos recibieron, o sea, ellos se portaron como si estuvieran viendo los originales ahí. Sí, yo no me acuerdo por qué no me llamaron. No, tú ya estabas muerto. Este. Sí, 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 es uno de los conciertos que aparece en la serie, lo grabamos justo en el intermedio, en un concierto de bronco en el auditorio, ¿no? Con las diez mil personas, ¿no? O sea, eso fue para nosotros una prueba de fuego y creo que fue el momento más gozoso y de más amor también entre nosotros, entre el crew, el mayor esfuerzo que hicimos fue lograr llegar a ese concierto y enfrentar a la bestia, ¿no? Enfrentar. Increíble. O sea, ya no es porque naturalmente uno siempre tiene inseguridad, dudas, miedos, ¿no? Porque por mucho que haces el trabajo de la forma más profesional o con tanto amor, no sabes cuál va a ser la respuesta del público. Y nosotros lo estábamos enfrentando en vivo, este, frente a frente, así, con el corazón abierto y fue, pues, que sea lo que tiene que ser, ¿no? Sí. Y fue, creo que fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera. O sea, todos los extras que llevaban eran fans de Bronco, entonces cuando nos tocaba estar también en otros conciertos, ¿no? Supuestamente cuando empezaba el grupo y que yo veía que la gente se emocionaba como si de verdad estuviéramos tocando. Sí, 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 totalmente. Sí. Oigan, ¿qué fue lo más difícil de interpretar a Ramiro, a Lupe, a Choche? Bueno, a Ramiro empiezo. Date. Dale el orden, ¿no? Ramiro fue encontrar, mira, como ellos actores le llaman, bueno, ahora yo también ya me considero actor porque ya le estudié un rato para no echarles a perder el trabajo, ¿no? Pero le llamamos, digamos, el rango de interpretación desde todas las energías que se manejan. Yo no conocía y no hay dónde ver la, digamos, que la baja energía de Ramiro, ¿no? La parte de la tristeza, la parte del enojo y de todo esto. Ramiro, tú ves siempre sus videos en YouTube, donde quieras, y la información que hay es dicharachero y, what's up, mi raza, y siempre está arriba, y siempre está echando buena energía y todo el rollo, y no hay de dónde agarrarse para ver lo triste. Entonces, yo traté de localizarlo, traté de ver la manera de hacerlo lo más igual posible, y, pues, no hubo manera de hacer contacto, así que me lo tuve que inventar. Llega él, me pasó algunas técnicas ahí para poder hacer algunas escenas, porque algunas de repente no lo estaba dando y él me ayudó muchísimo. Ahí fue donde decidí que fuera mi maestro, ¿no? Me llevó a conectar con lo que necesitaba y me recuerdo que el hacer ese año, ¡Ey, qué te falta! Es que... Mira, bro. Mira, bro. Un director muy querido, ¿no? Y cuando él me dijo lo que había que hacer, esa es bro, queda. Así, entonces, eso fue lo más difícil, poder mostrar esa parte de Ramiro que no vemos, ¿no? Que creo que fue el único personaje que le tocó. Bueno, a ti también te tocó como una baja dura, ¿no? Pero no caer en cosas difíciles. ¿A qué te refieres? O sea, el alcoholismo, perder la familia, perder un hijo, todo este tipo de... Sí, sí, sí. Sí, o sea, estuvo... No, todo el tiempo. Para mí ha sido el papel más rudo, güey. Sí, no, bueno. Emocionalmente. Sí, sí, sí. Lupe todo el tiempo está en conflicto y peleando y sufriendo y... Y también luchando por el grupo, no nada más por sí mismo, sino por el grupo, sus derechos, las canciones, la familia, la amistad. Y también tiene, pues, momentos de confusión. Ahora, para mí, creo que lo más difícil fue, bueno, es una persona que todos conocemos muy bien, que es muy particular en su manera de moverse, su manera de hablar, la manera de bailar. Porque parece que nada más le hace así. No. No. Hace un montón de cosas, este... Y, pues, agarrarle esa cadencia, luego la voz, con la voz, con la voz estuvimos luchando a lo largo de la grabación, que de repente, o sea, yo agarré tres rasgos, tres pequeños rasgos de su voz y los estuvimos trabajando, más o menos lo ecualizamos, pero de repente alguno brincaba más o alguno... O sea, tenerlo ahí ecualizado siempre era muy, muy difícil. Y, pues, lo van a ver. Hay momentos donde está ahí, así, un Lupe Esparza, así, de repente, y hay momentos donde, ah, tantito. Entonces, bueno, pero eso es parte de la riqueza del trabajo que nosotros ofrecemos. Claro. ¿En tu caso hubo algún acercamiento con Lupe? Sí, sí, tuvimos una entrevista con él, nos vimos una tarde y, pues, ya lo sabe, porque lo dice, él lo dice todo el tiempo, ¿no? Que cuando me vio, pensó que, pues, que yo estaba muy finito, ¿no? Y muy bonito para hacerlo. ¿Eso nos dijo aquí? Sí, 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 lo dice todo. Y es que es cierto, es cierto, ¿no? Cuando me vio, eso fue lo primero que me dijo, ¿no? Y yo así, yo, ¿qué quiso decir con él? Este, bueno, lo que yo le respondí fue, sí, dije, sí, pero se va a sorprender, usted va a ver el trabajo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de la mejor manera para representarlo con dignidad, ¿no? Que creo que eso es lo más, lo más importante, sobre todo porque es un ídolo. Es un ídolo que nos está prestando su intimidad, nos está prestando su historia para que nosotros hagamos algo padre. Claro. ¿Y en tu caso? Pues mira, creo que de las cosas es un pedo, ¿no? No, de entrada creo que yo tenía, no miedo, pero sí tenía como cierta incertidumbre porque al final, lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Lupe y Ramiro tenían como esta fanaticada de las morras, ¿no? Y Choche era como para niños, para no tan niños, entonces, y tomando en cuenta que mi forma de ser es todo lo contrario, de repente me daba como miedo el no lograrlo, ¿no? El no llegar al punto en el cual los niños pudieran identificarse con lo que yo estaba haciendo y evidentemente que los adultos digan, ah, sí, sí es o no es o sí se parece o no se parece y también. No, pero tú estás idéntico, o sea, tú estás súper idéntico. Oye, habla como Choche. Habla. De hecho, justo, comúnmente la gente es como, es que no es tu voz. Yo recibí una cantidad de mentadas de madre, así de, es que ese güey era más gordo, y yo, pues sí, pero espérate, subí, o sea, pesaba, era talla, subía talla 38, pesaba casi 130 y tantos kilos. Sí, no. Es que estás muy alto. Y yo, pues ya sé, carnal, pero ¿qué hago? ¿Me corto las piernas? Pero además, ¿no? Y justo la voz, que también es un poco como con Lupe, que tiene una forma muy rara y no nada más, es como el norteño, ¿no? O sea, entonces, es que no, te truquearon la voz. Y varias entrevistas. ¿Tú tenías un apodo? ¿Cabeza? No me acuerdo. ¿Cabeza de goma? Ya ni me acuerdo de esa madre. Pero justo, toda la gente me decía, es que no, no es tu voz. Entonces, hasta, hasta que, pues yo tenía que empezar así, así que no. Ya cállate, ya cállate, cabeza de aglomerado. Exacto. No, entonces, ahí era cuando decía, ah, ah, entonces sí trabajaste, ¿no? Yo, chaleo, ¿no? Entonces, sí, sí había como, que, que justo hubo un momento en el cual, eh, cuando hay un pequeño cameo sorpresa del señor Lupe por ahí en alguna escena, que fue cuando yo, cuando yo lo conocí, eh, en ese momento fue mi acercamiento con él, saludó a toda la producción y cuando me volteó a mí, a él ya le habían enseñado como escenitas, cuando me volteó a ver, no llorando, pero sí como con un cierto brillo, me dijo, cuando te escuché, escuché a mi hermano. Y yo dije, si este vato dice que lo estoy haciendo bien, lo que digan los demás me valen mal, ¿no? La verdad es que sí, pues sí, creo que eso es, ese es uno de las, de los retos, ¿no? Que los, que los actores, al hacer a personas que existen, enfrentamos, ¿no? Esa inseguridad con respecto al parecido, ¿no? Con respecto a qué tanto te puedes acercar. Tan famosa, ¿no? Tan famoso, exacto. Este, y hacerlo con respeto, ¿no? Hacerlo con respeto, hacer tu mejor esfuerzo, y pues finalmente esto es, es, es una representación de ellos, ¿no? O sea, nunca, nunca vas a encontrar de verdad un actor que sea absolutamente idéntico en la estatura, en la voz, en el rostro, los ojos, la forma de caminar, la forma de hablar, la panza, pues no. No, y como dices, va mucho más allá de. Pero salió con mare, compadre. Salió, sí, con mare, este que va a ser aglomerado. Pues, ah. Mira, Nadia dice, saludos al señor Yigael, es un orgullo y un ejemplo a seguir. Ah, va a ser a tu primer proyecto. Margarita, saludos para el más guapo Yigael. Hay que seguirte, te voy a seguir. ¡Qué bárbaro! ¡Ay! Alfonso. Exacto. ¿Va a estar a doscientos dólares? A doscientos dólares. Saludos al más guapo Yigael, de parte de Alfonso. Oye, pero en tu proyecto, primer proyecto, sí. Choncho en México, sí. Sí, porque casualmente yo chambeaba más en Colombia, allá. Pero más delgado, o sea, choncho, sí. Sí, pero así, digamos que proyecto grande, como ya en un personaje de los protagónicos, y es el primero en México. Sí, sí. No, y además van a poder disfrutar de las canciones, ¿no? O sea, sí tenemos la aprobación, ¿no? Este, del señor Lupe, con lo cual no tenemos ningún problema con las canciones. Hay muchas canciones, o sea, las canciones del inicio de la carrera, y eso que, no, que yo, es así, yo, pues no, o sea, que nunca las hemos oído. Sí, eso. Naturalmente la gente que son seguidores de Bronco, seguro sí las conocen, pero todas las demás personas, también, también hay un recorrido padre por ahí, por canciones distintas, que también nos hablan mucho del carácter y de la personalidad del grupo. Sí, a mí me dejó un regalo muy grande esta participación. Tuve la oportunidad de grabar un tema con Lupe. ¿En serio? Me invitó a grabar un tema que todavía no lo hemos sacado, ya muy pronto saldrá, y quedó bien bonito. Una colaboración ahí que, pues la neta, es una bendición para mí. Es una bendición poder grabar con ellos, y en su momento va a salir. Qué padre, pues estaremos pendientes. Sí, ¿no? Seguro será un hitazo. Primero Dios, primero Dios. Elena Restrepo dice, sí, el señor Lupe dijo que estabas muy guapo para ser su papá. Elena. Es que, hola Elena, ella siempre está súper atenta y es lindísima. Es que hay una cosa, y creo que forma parte importante del contenido de la serie a través de la historia, es toda esta barrera de discriminación que tuvieron que enfrentar, y en particular Lupe Esparza, que además a él le generaba mucha inseguridad también. Entonces también para salir a los escenarios, para tocar las puertas, tenía que pasar a través de eso, con el único objetivo de rescatar su música y de hacer realidad el sueño de esos cinco amigos sombrerudos que estaban con mucha fe y componiendo y con mucho talento haciendo lo que se tiene que hacer. Entonces eso es grande. Y eso después influyó en la manera en la que Lupe a la fecha se viste y se manifiesta. O sea, usa el sombrero como así. Y él lo que dice es que era para taparse la cara porque él dice que está muy feo, porque también se lo dijeron. Y entonces se puso a hacer... Pregúntenle a sus fans. Pregúntenle a sus fans si está muy feo. Y entonces también se hizo fisicoculturista y entonces por eso esos trajes donde... Entonces el pecho, ¿no? Y llegó a convertirse en un sex symbol de la música regional, una especie de rockstar norteño. Y que lo sigue siendo hasta ahora a la edad que tiene y después de más de 40 años. Entonces vamos a ver la serie. La sigue derritiendo a todas. Ahorita decías algo bien importante. Que seguramente la mayoría del público y a lo mejor ustedes, pues conocemos al grupo, su música. A lo mejor ahí va un poco de sus inicios y todo. Pero aquí lo que va a ver el público y lo que conocieron ustedes fue como otra parte, ¿no? De la historia de Bronco. Como la parte que nadie veía, ¿no? La parte humana, la parte más emocional. ¿Qué fue lo que más les impactó de la historia de Bronco? De todo lo que pudieron conocer al hacer este proyecto. Una cosa, el proyecto que a mí me impactó era voltearlos a ver y ver ahí a los personajes. Porque ellos, falta Baltimore aquí que también hizo un gran trabajo. Y yo los veía. Son los que a Baltimore del Trán. Sí, Baltimore, donde quiera que ande. Trabajo también que hizo. Y los tres son unos monstruos. Y yo decía, pues me voy a divertir porque aquí estoy haciendo aquel lado de estos postes, ¿no? Entonces aprendí mucho de ellos. Y eso a mí me dejó impactado ver la manera de trabajar, cómo se transformaban y eran los personajes que estábamos contando ser, ¿no? Ellos. Y la otra parte es ver que como cantante y como alguien que está en este medio, te das cuenta que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir de diferentes maneras la factura que hay que pagar para entrar al medio, ¿no? Porque lo vemos en muchos grupos, en muchos artistas, se la aplican igualito, de diferente forma, pero igual. Entonces, a nosotros en la academia, pues ya se sabe la historia. Nos aplicaron una parecida, ¿no? Con esta parte de los contratos. Y aclaro, ¿no? No se dice eso. Aclaro, porque siempre se dice, pateas la cuna, ¿no? No, yo no estoy diciendo TV Azteca, gente que trabajó aquí en su momento era un grupito que, pues, aprovecharon el momento y nos aplicaron la factura que pagan y que pagaron ellos, ¿no? Y eso fue lo que me impactó, me identificó mucho con ese momento. Tú, Alberti. Cosa que me haya sorprendido, bueno, sí, ¿no? Todo esto de… Pero que es muy típico, ¿no? Esa relación, de pronto, de los representantes con los músicos y también con los actores suceden cosas así. Este es muy típico, hay que poner ahí nosotros el ojo bien abierto. Pero, digamos, al respecto de Lupe Esparza, esa garra y ese coraje y esa fuerza que tuvo para remontar y recuperar los derechos de sus canciones y recuperar su nombre y recuperar, ¿sabes? Para poder seguir adelante con todas las de la ley y ya libremente. Entonces, esa manera de, a través de su carrera, a través de las cosas trágicas y terribles que pudieron haberle pasado, a través de todas esas batallas, haber logrado liberar su sueño. No solo lograrlo, sino además vivirlo libremente y decir, esto es mío, me pertenece, me corresponde, porque ya pasé todo lo que se tiene que pasar y tengo todos los pelos de la burra en la mano para seguirlo defendiendo y seguirlo disfrutando y seguir hasta el último día, ¿no? En el escenario, cantando porque es lo que vamos a hacer. Eso me parece que es uno de los rasgos más admirables, ¿no? Más plausibles y que están retratados en la serie. ¿Y en tu caso, Diego? Pues mira, de entrada creo que justo, digo, es un poco similar porque al final del día, todo este, el proceso que ellos llevan que en la serie lo platican tal cual, fueron 15 años de darle duro y duro y duro y 15 años de nos y 15 años de rechazo y 15 años de discriminación y 15 años de chingarle hasta morir. De clasismo, porque también no era solo... Y justo en aquel entonces, cuando grabamos la serie, en México, yo, como decía, yo no tenía tanta oportunidad de chamba, porque pues no soy el característico perfil ni de la televisión ni de ningún lado, ¿no? Entonces, y no tengo rollos, aclaro, ¿no? No soy, no, no, no soy Tenoch Huerta. Entonces, este, si no, no me refiero a eso. El rollo es que al final del día, como todos los actores, tenemos que pasar un proceso en el cual, para que nos digan, va, esta es tu oportunidad, tienen que pasar años. Y casualmente, esa oportunidad para mí llegó con Bronco 15 años después de que yo empecé en este cotorreo. Entonces, esa similitud fue como de las cosas que más me identificó a men de que, evidentemente, digo, yo, si bien ya llevaba mucho tiempo en este medio, pues yo ya, yo era niño y yo ya sabía que existía este baboso, ¿no? El del sombrero, ¿no? Ya, yo era niño y yo sabía que ya existía. ¿Cuántos años tienes? Yo, el miércoles cumplo 35, güey. Ah, feliz cumpleaños. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Nada, güey. Nada, él no festeja. No, acuérdate que él no festeja, él no festeja. Sí, sí. A rodar en la moto, güey. Es como Rubín, vítame una fiesta a todos, ¿de verdad? ¿Quién sabía? Es la de los 15 años. O sea, tú sabías quién era yo, pero no sabes quién es Rubín. ¿Qué pasó? Porque era niño, güey. Y justo veía, crecí viendo a Luis Felipe Tobar, a Hernán Mendoza, en algún punto ya más adulto, yo sabía quién era Luis, Baltimore, y muchos de los actores que aparecen dentro del proyecto, Focha. Entonces, al final del día saber que estás en un proyecto donde hay gente que de una u otra forma admiras o admiraste durante toda tu vida, y saber que Julio de Rose, que estaba atrás del proyecto como productor, Diego... Sí, que levantó, o sea, salvó ese barco muchas veces. Max Unino, que es el director, Conrado Martínez. O sea, nunca en mi vida jamás, y mira que he trabajado, parece que no porque no estoy tan conocido como mis compañeros, pero he trabajado en todas las producciones cabidas y por haber, nunca he estado en un proyecto donde hay corazón, donde la gente se mata para que el proyecto salga a flote. Nunca había visto, yo no, a lo mejor ellos sí, pero... Es que sí estuvo. Pero sí fue una cosa, o sea, una batalla continua todos los días para que el proyecto saliera, y todo mundo, desde los chicos de limpieza, vestuario, catering, producción, dirección, todos, era tal cual como la falange de los 300, hombro a hombro, y nadie se raja, nada más nos quedábamos dormidos, y veías justo al final, el último día de llamado... Como chillamos. Como chillamos todos, como una cosa mágica, y veías justo fotos del productor de Julio de Rose, y lo veías así ya a dos de la tumba. Sabes que te quiero, carnal. Y aparte de eso, creo que es un proyecto que por lo menos a mí, y evidentemente hablo a título personal, conocí... Yo comúnmente llevo a un proyecto pensando en voy a hacer mi trabajo y no me interesa socializar con nadie. Pero es un proyecto que me dio amigos que algunos se convirtieron en hermanos, me dio la oportunidad de conocer muchísima gente que ama y disfruta este rollo tanto como yo, y evidentemente creo que eso se ve reflejado en el proyecto al final del día. Qué bonito. Oigan, ya se nos está acabando el tiempo, pero... ¡No! Yo quiero que me den su top tres de bronco, de canciones de bronco. Las que más les llegan, las que más les gustaron... Es la prima. Tu top tres. Vamos por... Ok. Así, la número uno es Espinas. Ajá. ¿A qué le tiramos? Ok. Y... Híjole, no sé si libros tontos puede ser. Esa la tengo como más en duda, pero así, Espinas y luego a qué le tiramos, esas son seguras. Ok. Tú, Luis. Sí, yo también, la que más me gusta es Espinas, y hay otra que se llama Una Rosa, Una Espina. Una Rosa. Y la de Los Castigados. Muy bien. Que no quede huella. Que no quede huella, que no quede... Creo que es una rolotota, muy intensa. Que el tiempo que duró nuestro amor. Y voy a tumbar la casita, me encanta. Yo voy a tumbar la casita. Está bien complicado. Sí, son un montón. Tienen notas. Que creo que de las primeras que, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando el coach de música dijo, van a tocar esta con tu mamá, no, no fue como... Sí. Cabrón, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Ay, el bajo, yo sufrí con el bajo, era así... ¿Sabes cuál, cuál me parece muy... que habla mucho de ellos, y sobre todo de Lupe? Sergio el Bailador, que le hayan compuesto a un fan que siempre estaba en una canción. Ya llegó, ya... Y era un fan que siempre lo seguía, y lo presentaron hace tiempo, lo sacaron ahí, miren a este Sergio el Bailador al que le compusimos el tema, y que sigue siendo su fan de toda la vida. Qué padre. Qué bonito regalo para él. La verdad es que sí nos divertimos mucho, o sea, creo que es el efecto bronco, ¿no? Toda esta pasión, este amor, este compromiso que hubo en el equipo todo el tiempo, pese a cualquier cosa adversa que pudiera estar sucediendo, creo que es el efecto bronco, ¿no? Es el efecto de esa pasión, ese cariño a la música, esa... y esa música tan chida, ¿no? Sí. Son bien divertidos de hacer, y los trajes así, salir así, la verdad es que fue muy divertido, así que esperamos que ustedes que ahora la van a disfrutar, la disfruten tanto como nosotros. A partir de mañana. A partir de mañana a las once de la noche, no se vayan de antro, quédense a ver la serie de bronco en Azteca 1, ya después ya se van al antro. Hay más mensajes, no alcanzamos a leer todos, pero saludos de Atlixco Puebla, díganle algo a todas las personas que se conectaron, que los estuvieron viendo, que estuvieron mandando sus preguntas, y que por supuesto no se van a... ¿Qué nos preguntaron? ¿Qué nos preguntaron? Sí, ya nada, ya no había tiempo. Ya les llevaron, saludos de Argentina, se puede ver... En Argentina los... Se puede ver luego si entramos, podemos ver ahí las preguntas. Sí, ahí los... En Argentina, Bronco tiene muchísimos seguidores. Sí. Oye, pues hay que entrar luego y leer las preguntas. Sí, ¿no? Exacto, la mayoría son muchos saludos, bendiciones, cosas bonitas. Saludos, saludos a todos, Elena. Pues gracias, gracias por la bendición de su presencia, de prestarnos un ratito para poder comunicarnos con ustedes, y sobre todo por seguir este trabajo y al Grupo Bronco, que gracias a ellos tuvimos la oportunidad de interpretarlos. Muchos, muchos abrazos a todos ustedes, gracias. Muchas, muchas gracias, pandillas, son la bandota. Sus redes sociales para que los sigan y estén pendientes ahí de ustedes. Raúl Sandoval, es Raúl-Sandoval777, es mi Instagram. El mío es arroba LuigiBert con triple G. Si ponen Luis Alberti, LuigiBert con triple G. Y los míos son Yigael Yadín, cualquier red social es lo mismo, mi nombre tal cual, Yigael Yadín, Yigael con Y y ya. ¿Y Yadín? Igual, con Y. Perfecto, pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros, no nos vamos a perder Bronco la serie, y estaremos bien pendientes, felicidades por su trabajo. Gracias, Raúl, gracias a ti. Gracias, Yigael. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.